Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Atencapital. Hola, buenas tardes a las compañeras, compañeros, compañeres de Aten. Buenas tardes a la audiencia de Radio Universidad Calf. Aquí damos comienzo a una nueva emisión de Aprender la Radio, el programa semanal de Atencapital. Y como este programa lo grabamos con anterioridad, todavía no estamos yendo presencialmente a la radio, vamos a ver qué nos permite o no la pandemia y su circulación, la circulación del virus. Lo que está sucediendo en este momento es que llueve copiosamente, es posible que puedan escuchar la lluvia de fondo. Sabemos que hay anunciado para esta noche, para mañana, una tormenta eléctrica y mucha lluvia. Así que esperamos que se encuentren bien y que no hayan sufrido daños debido a esta tormenta. Queremos contarles que tenemos muchas novedades con respecto a lo que ha sucedido en esta semana, desde el miércoles pasado a este. Vamos a hablar un poco de lo que el apoyo de Aten al conflicto de salud. Seguimos exigiendo una respuesta urgente al gobernador Gutiérrez, a nuestros compañeros del sector de salud, que siguen con su plan de lucha. Para eso vamos a escuchar palabras de Marcelo Guagliardo, nuestro secretario general. También en el boletín sindical vamos a tener información varias sobre las cuestiones que tienen que ver con las acciones concretas del sector docente. Y vamos a tener una entrevista a Marisabel Granda, la vocal gremial electa por la rama media y técnica y superior en el Consejo de Educación. Ella nos estará hablando justamente de algunos cambios que se produjeron en las asambleas del nivel secundario, en los que se ofrecerán en toda la provincia 1.880 espacios vacantes, ya sean horas cátedra o cargos, que estarán publicados en el PUD, el portal único docente. Algunos de esos cambios se deben también al tema de la tormenta y el pronóstico meteorológico. Cualquier duda ustedes lo pueden consultar en nuestra página web Aten Capital o en el Facebook de Aten Capital. Ahí está toda la información. Vamos a tener también una entrevista con Andrea Carimán, una compañera directora de la Escuela 195, para continuar hablando sobre la importancia de los Ateneos y del apoyo a lo que son los equipos directivos en las escuelas primarias. También vamos a compartir con ustedes un extracto de la intervención de Pablo Imen en un conversatorio que se hizo el viernes 16 de abril, vía Zoom, en homenaje a nuestro compañero Carlos Fuentealba, revalorizando su figura, un día previo al día del profesor Neuquino, que fue el 17 de abril. Aprovechamos a saludar a todos nuestros compañeros. En este conversatorio, además de seguir exigiendo justicia completa, estuvieron presentes Sandra Rodríguez, Norita Cortiñas, Rafael Irreta Vizcaya, Pablo Imen y Marcelo Guagliardo y estuvo coordinado por Pablo Meuli y se tituló Nos falta un maestro, nos sobra memoria para exigir justicia. Vamos a escuchar un pedacito de la intervención de Pablo Imen, vicerector del Instituto Universitario de la Cooperación. Este programa pertenece a lo que es la seccional Aten Capital, seccional Neuquén Capital y en nombre de todos sus integrantes quienes hacemos este programa, Gerardo Lauro, Matías Garrido, Alejandra de la Riva y yo, Alicia Bucciarelli, les damos la bienvenida y muchas gracias por estar del otro lado. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate, Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. ¡Pero especialmente las compañeras docentes! Para estar informades, ahora, Boletín Sindical de Aprender la Radio. El gobernador tiene que dar una respuesta urgente. El pasado jueves 15 de abril se llevó a cabo la Marcha de las Antorchas, organizada por los compañeros trabajadores de la salud. Junto a otras organizaciones políticas, sociales y sindicales, desde Aten Capital fuimos parte de esta marcha por un reclamo salarial que ya lleva varias semanas. El gobernador Gutiérrez no puede seguir desoyendo los reclamos. Debe dar una respuesta urgente. Paro Provincial de Aten y bloqueo a Casa de Gobierno El viernes 16 de abril, Aten Capital, junto a la seccional Explotir y Centenario, bloqueamos el acceso a Casa de Gobierno en solidaridad con los compañeros de salud. El reclamo del sector de los trabajadores de salud lleva ya 50 días. El gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, tiene la responsabilidad de dar una respuesta y convocar a una instancia de negociación en que las partes puedan llegar a un acuerdo. El mismo viernes, en horas del mediodía, marchamos desde Casa de Gobierno hasta el Monumento para acompañar la actividad de lucha organizada en el Monumento San Martín por médicas y médicos del Sistema Público de Salud. En defensa de la salud pública, el Gobierno es responsable. Salud en lucha. Recomposición salarial. Cronograma de asambleas de nivel secundario. Para las asambleas presenciales, los aspirantes podrán visualizar las vacantes en el PUD Portal Único Docente el día martes a partir de las 12 horas. Atención, distritos 1 y 8 se subastan simultáneamente en dos sectores diferentes del patio del Consejo Provincial de Educación. Bloque 1 y 2 subastan el patio del CPE sobre la puerta del auditorio y bloques 3, 4 y 5 subastan en el Plachón del Consejo sobre Portón de la Calle Belgrano. Cada aspirante debe concurrir conociendo su carácter de título y puntaje según los listados definitivos 2020. También deben conocer los horarios del cargo o asignatura a la que se aspira y asistir con DNI en mano y lapicera propia para acotar los tiempos de subasta y en pos del cuidado de la salud de todas y todos. Con respecto al llamado público, las vacantes podrán visualizarse en el PUD el día jueves a partir del mediodía. Les docentes podrán inscribirse de manera presencial solo con la planilla estipulada para llamado público y en los horarios establecidos por cada sede de asambleas. Una vez cerrada la inscripción, se enviarán para valoración los listados de aspirantes a la Junta de Clasificación de Rama Media. Las designaciones se realizarán el día martes. Para cualquier consulta o duda, se pueden dirigir a los correos oficiales y teléfonos de cada sede de asamblea de la provincia o consultar, por supuesto, también con nuestras páginas de Aten Capital. Cursos de formación docente. El lunes pasado, 19 de abril, se abrió la inscripción a dos nuevos cursos de formación de la Escuela de Formación Carlos Fuente Álvar de Aten. La inscripción se realizó a través del enlace del curso elegido de acuerdo a la zona de la provincia a la que pertenece su seccional, completando el formulario correspondiente. En esta ocasión, los cursos son los siguientes. Nuevas escenas de lo educativo, reconfiguraciones de lo vincular, a cargo de la psicopedagoga Sandra Butto, destinado a docentes del nivel primario y secundario. SOS, dislexia, recursos y estrategias para el aula, a cargo del licenciado Guillermo Irrazábal, destinado a docentes de todos los niveles y modalidades. Dado que los cupos destinados a ambos cursos se completaron muy rápidamente, se informará en caso de que se abra la inscripción para otras instancias. Comunicado de prensa de la Comisión Directiva Provincial del día 19 de abril Ante la continuidad de medidas de fuerza convocada por la CTA Autónoma, desde Aten creemos necesario y oportuno aclarar a cada compañera y compañero que nuestro Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Neuquén no tiene ningún tipo de pertenencia a esta central. Más bien, y como siempre lo muestran nuestros afiches de prensa, nuestra entidad de referencia es la CTA de Les Trabajadores. En Neuquén, la CTA Autónoma no tiene ningún tipo de entidad política reconocida en elecciones. Por lo tanto, y sin haber recibido siquiera ninguna consulta de parte de esta entidad hacia Aten, nuestro sindicato no tiene ninguna medida de fuerza para estos días. Aten tiene la autonomía de realizar sus propias convocatorias y dar continuidad a la defensa irrestricta de la salud pública junto a otras organizaciones sindicales de la provincia. Asambleas presenciales del nivel superior de zona confluencia informa cambios de días y horarios de las asambleas de esta semana debido a la alerta meteorológico vigente. El jueves 22 de abril a las 16.30 se realizará la asamblea para el bloque 2, IPET y escuelas superiores. El viernes 23 se realizará la asamblea del bloque 1, IFDs y departamentos de aplicación en el playón del CPE con el horario establecido. Estos cambios son excepcionales y solo por esta semana. ¡Aplausos! Mercedes, Frida llevó las pinturas y Violeta cascabeles, Mercedes abrió la puerta, cocinó unos pasteles, Violeta y Mercedes cantan, Frida les hace un retrato. Mercedes tocando el bongo, Violeta fue carrasqueando, y entre música y colores se pasaron el rato, Mercedes, Frida y Violeta, Argentina azul y blanca, México lindo cielito, Chile hermana de mi patria, la misma sangre comparte. Y es latinoamericana. Frida y Mercedes le juegan una broma a la Violeta, ataron su guitarrita a la cola de un cometa, Pero la guitarra vuelve, ríen las tres contentas, Violeta y Frida saludan, llegó Chabela por ellas, trajo tres ramos de calas para las flores más bellas, Mercedes se pone el poncho y se van a la peña, Mercedes, Frida y Violeta, Argentina azul y blanca, México lindo cielito, Chile hermana de mi patria, la misma sangre comparte. Y es latinoamericana, y es latinoamericana, y es latinoamericana. Mariana Baraj nos dejó su preciosa canción, Las Flores Más Bellas. Mariana es compositora, cantante, percusionista, charanguista y productora argentina. Un ejemplo de compromiso musical, trabajo independiente y autogestionado. Aten, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, exigieron al gobierno provincial una inmediata respuesta para los trabajadores de salud de la provincia de Neuquén, que llevan un conflicto hace 50 días. Escuchamos a Marcelo Guagliardo en la conferencia de prensa brindada por representantes de todos los sindicatos el pasado viernes 16 de abril en las puertas de la Casa de Gobierno. Saludar a las organizaciones que junto con Aten están convocando a esta permanencia y esta presencia aquí en la puerta de la Casa de Gobierno, para exigirle al gobierno de la provincia de Neuquén, en la persona del gobernador Omar Gutiérrez, una respuesta urgente para los reclamos que se están planteando por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública de la provincia, en defensa precisamente de algo tan valioso que tiene cualquier comunidad, que es el recurso humano, que son esas compañeras y esos compañeros que a lo largo y a lo ancho de la provincia nos cuidan. Nos han cuidado siempre, pero sobre todo en este último año de pandemia y en esta pandemia que aún no termina, esos compañeros han dado cuenta de su compromiso con la defensa de la salud de todas y todos. Este es un conflicto que debió resolverse tempranamente, que nunca debió llegar a una situación como la que hoy se encuentra, pero es un conflicto que claramente, de manera muy particular, ha calado profundamente en la sensibilidad de nuestra sociedad, de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades, por esto que antes decía, por lo que representa el trabajador y la trabajadora de salud para todos y todas los neuquinos y neuquinas. Por eso nuestras organizaciones preocupadas por esta situación, hoy venimos a exigirle al gobierno una respuesta. Están los compañeros de Sejú, los compañeros de Anel, los compañeros de Adu, los compañeros de Apug, los compañeros de Sadov, incluso los compañeros de Vialidad Provincial, que no pueden estar por alguna situación personal, pero que han firmado el documento, y hoy inclusive se encuentra de paro, se encuentra de paro los trabajadores y trabajadoras también de Vialidad. Por lo tanto, ratifico la posición de largas organizaciones aquí presentes, de exigirle al gobernador de la provincia una respuesta inmediata para las compañeras y compañeros de salud. Los compañeros y compañeras de salud no deben estar en la ruta, deben estar en los hospitales, deben estar en los puestos sanitarios, deben estar en los centros de salud, porque así como nosotros les elegimos ser maestros y maestras, las compañeras y los compañeros de salud han elegido la atención y el cuidado de la salud, y eso debe y está siendo reconocido por todo nuestro pueblo. Por eso, señor gobernador, no demore un minuto más y dé una respuesta inmediata a nuestras compañeras y compañeros de salud. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. Escuchábamos a Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten. ¡Gracias! 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 Las cosas no eran como se pensaba, había mucho más que una mirada, cambiar el poco siempre es necesario, no deberías dejar de probarlo. Y me dije qué soy, que pienso a dónde voy, ya en un segundo la ficha cayó, Así me gusta, así yo quiero, otra forma es lo que prefiero, así me gusta, así elijo, yo un monstruo, vos un punto fijo. Soy negra, roja, verde, blanca, torta, trans, todo y nada, soy más perra que persona, me identifica esa zona, animal por donde veas, nada que ver con esquema, soy poco normal. Así me gusta, así yo quiero, otra forma es lo que prefiero, así me gusta, así elijo, yo un monstruo, vos un punto fijo. Así me gusta, así me gusta, así yo quiero, otra forma es lo que prefiero, así me gusta, así elijo, yo un monstruo, vos un punto fijo. Del disco Resisto, de la cantante y actriz, Sol Pereira, escuchábamos Metamorfosis, interpretada junto a la artista mexicana Julieta Venegas. En Aprender la Radio venimos conversando desde hace algunos programas acerca de la importancia que tiene para nosotras y nosotros el acceso al trabajo, a horas y cargos en todos los niveles y modalidades. Durante todo el 2020, con distintas y múltiples acciones, exigimos al gobierno de la provincia que las compañeras y los compañeros pudieran acceder al trabajo y nuestros estudiantes a tener docentes al frente de las cátedras. Fue una lucha persistente. En estos días hemos logrado que se desarrollen las asambleas en todos los niveles y modalidades de la educación. Para poder concretar estas asambleas y nombramientos, el trabajo es intenso, permanente, de muchas horas y de mucho esfuerzo. Supone un gran desafío para toda nuestra organización. Para conversar sobre este trabajo, Aprender la Radio, estuvo en comunicación con Marisabel Granda, vocal de nivel medio, técnico y superior en el CPE, y le consultamos sobre este gran desafío que supone acceder al trabajo en tiempos de pandemia. Bueno, ese es un desafío que obviamente lleva, además, mucha militancia, mucha presencia de Aten en toda la provincia, cada una de las seccionales, en el Consejo, los compañeros y las compañeras de Neuquén Capital, de los valoradores y valoradoras, las juntas de clasificación, acompañando ese proceso, las vocalías, por supuesto, y cada una de las seccionales, porque tenemos que hacer un proceso que además de garantizar la presencialidad en un contexto que sigue siendo tan complejo, sea con mucho cuidado, ¿no? Entonces, la presencia de Aten, la cantidad de horas que hubo en estas semanas tiene que ver con precisamente todas las horas que no se publicaban y que denunciábamos el año pasado que no se estaban publicando, y además con todos los movimientos que hay siempre al principio de año de creaciones de horas, de coberturas especiales, así que marcha siendo evaluado constantemente, digo. Seguimos en esta conversación con Marisabel Granda, vocal de Media, Técnica y Superior en el Consejo Provincial de Educación, y le consultábamos sobre otros aspectos dentro de lo que es trabajar en esta pandemia, hoy con la presencialidad en las escuelas, que debe ser cuidada y garantizada por el Estado, y lo que significa para docentes y estudiantes, para la comunidad, y esto nos comentaba Marisabel. No hay nada que desde ningún lugar se pueda hacer diferente a lo que se está haciendo en las escuelas, plantearlo situado, acompañar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes, que les ha tocado ser estudiantes en la época más difícil, digo, la pandemia nos ha provocado un cimbronazo a las y los docentes en los modos de pensar nuestras propuestas de enseñanza, pensar lo situado, pensar qué se puede en este contexto, y hacer en eso que se puede, hacerlo de la mejor manera posible. Es la responsabilidad que tenemos siempre como trabajadoras y trabajadores de la educación, trabajadores y trabajadoras de una escuela pública, que además, donde además, la desigualdad que siempre existió, obviamente, se ha acrecentado en este contexto de pandemia, ¿no? Las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores, asumimos esa responsabilidad y exigimos a quienes tienen que pensar e implementar las políticas públicas que estén a la altura de esa posición tan ética, desde lo pedagógico, tan heroica, que han asumido nuestras compañeras y compañeras. Estábamos escuchando a Marisabel Granda, vocal de rama media, técnica y superior, en el Consejo Provincial de Educación. Enseguida volvemos con más Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por la 103.7, Radio Universidad Calf. En el aire, otra vez, Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por Radio Universidad Calf. Bueno, para hablar sobre temas que conciernen a lo que es específicamente el nivel primario, hemos estado en programas anteriores conversando con nuestra compañera Marina Velotti, que es la secretaria de la seccional capital de nivel inicial, primario y especial y adultes, y también con la profesora Rosy Mateo, compañera jubilada, profesora del Instituto de Formación Docente, quien junto a otras compañeras y compañeros de Aten, de la Comisión Directiva Provincial también, vienen trabajando desde el año 2016, lo que son los Ateneos de Acompañamiento a Equipos Directivos y también otros tipos de dispositivos, como por ejemplo, estuvieron trabajando en el 2019, Directora Se Hace, No Se Nace, y el año pasado trabajando con lo que fue la escuela en Zoom, bueno, por el tema de la pandemia, que fueron acomodándolo a lo que fue la plataforma Zoom. Lo que hoy quisimos traer fue la palabra y el testimonio de una compañera directora de escuela que ha participado de esos Ateneos, entonces convocamos a la directora de la Escuela 195, Andrea Carimán, allá nos mudamos imaginariamente al barrio Islas Malvinas, a la Escuela 195 y conversamos con Andrea Carimán. Lo primero que consultamos a Andrea fue, ¿cómo fue su deseo de ser directora? Si siempre ella había tenido ese deseo en su carrera docente. Sí, sí, siempre me puse esa, fue como una meta en mi carrera. Yo empecé a los 20 años, igual nuestros profes, que eran del NIFE 12, porque yo soy egresada, de ahí siempre nos decían que no solamente ser docente, sino siempre aspirar y ser, o sea, tratar de estar bien, ser mejores en lo que estamos haciendo. Y tuve la buena experiencia de trabajar con gente que me llevó a eso, ver que es bueno estudiar un poco más, perfeccionarte, y bueno, y de paso vas asumiendo nuevas responsabilidades, como son el cargo del vice y el direc, que son unas, no dejan de ser maestras, porque cuando no hay, antes de pandemia, nosotros también teníamos que ir a grado. Siempre fueron mis expectativas esas, de llegar en algún momento a la dirección. Mi carrera la fui llevando para eso, para ser una directora también joven. Tenés más ganas de hacer muchas cosas. Y a la vez siempre dije, no quiero ser un directivo por puntaje nomás, sino quiero ser un directivo porque rindió. Todo ese bajaje de contenidos que viven, tanto en los Ateneos como en las capacitaciones que daban desde Aten, que nunca vinieron mal, siempre al contrario, te abren la cabeza y a ver qué podemos ir mejorando. El tema es que el directivo, muchas veces se encarga mucho de lo administrativo y te quita lugar a lo pedagógico. Yo cuando era maestra decía, bueno, cuando sea directo o vice, voy a estar más con mis compañeras, acompañándola, estar en el aula, viendo qué proyectos podemos armar, que te lleva tiempo estar sentada en el escritorio porque tenés que estar contestando, bueno, ahora nosotros todos mail, mail de distintos lugares, por más que tengamos el secretario, pero igual no damos abasto porque es mucho papel administrativo. Y eso sí, para mí fue nuevo con la familia, ¿no? Tener un buen vínculo porque si rompes el vínculo con la familia, te quedas sola trabajando con el chico y la familia no te responde. Acá se tiene que hacer una comunión, o sea, el directivo, entre comillas, dirige, pero tiene que estar apoyado por sus docentes porque si no, te quedaste solo. Seguimos conversando con la directora de la Escuela 195 del Barrio Islas Malvinas, Andrea Carimán, quien ahora va a repasar los mecanismos de los Ateneos y los otros dispositivos de acompañamiento y capacitación creados por compañeros del Instituto de Formación Docente número 12 y Aten, para colaborar con los equipos directivos e ir definiendo las condiciones de trabajo para ir armando la experiencia de conducir una escuela, por ejemplo, en pandemia. Nos reuníamos directivos de distintas zonas, entonces lo enriquecedor es ver qué trabajo se hace en cada escuela. Yo aprendí mucho de ahí, de tanto las compañeras que contaban sus experiencias, como que después nos dieron, mira, esta es la reglamentación, tienes que seguir así y así. Yo hice cursos, pero es muy distinto a que te hagan el curso y que lo ves en el papel y otra cosa, tenerlo en vivo, o sea, pasarlo. Entonces, nosotros con los Ateneos, según las exvivencias de cada directivo, como que se armó un algo para, o sea, esto se hace así, así, como que salía de lo que nosotros necesitábamos. O sea, esos Ateneos fueron creados por las necesidades de los directivos, para qué cosas acompañar a los directivos en lo que no se estaba acompañando, ¿no? Continuamos escuchando a la compañera Andrea Carimán, directora de la Escuela 195, quien ahora nos comenta sobre lo importante que fue para ella y otras compañeras haber participado de los espacios brindados por Atene para colaborar con los equipos directivos al momento de ver transformada su problemática habitual por la irrupción de la pandemia el año pasado. El año pasado, por ejemplo, estos Ateneos que tuvimos es darnos cuenta que hacíamos cosas que no nos correspondían, pero bueno, pero hasta que no alguien no te las hace ver y te dice, mira, vos llegás hasta acá como viste, llegás acá y que no podés hacer más, no porque vos no quisieras, sino porque te vas a enfermar. O sea, el año pasado con la pandemia, no sabés, nosotros sentábamos las 24 horas pendiente el teléfono, la comida, los bolsones, nosotros empezamos con 34 bolsones y terminamos repartiendo 174 bolsones de comida. Pero porque también pinchábamos por acá, pintábamos, no, no, no hay más, no, cómo no hay, nosotros tenemos, nuestra escuela daba comedor, a la vez con los compañeros, viste, charlar y decir, bueno, tengámosles paciencia, los papás, es el único teléfono, son tres alumnos que vienen a nuestra escuela. Todas esas consideraciones las íbamos teniendo, viste, y había compañeros que eran las nueve de la noche y estaban dando clases. Habíamos armado un proyecto en febrero en la escuela de trabajar la lectoescritura, trabajar contenido de matemática, pero a nivel escuela en general. Gracias a ese proyecto que habíamos armado, pudimos a la escuela encaminarla rapidísimo qué contenidos trabajar así en pandemia, o sea, qué contenidos focalizarnos nosotros para que nuestros alumnos no perdieran tanto. Como docentes nos organizamos, como grupo docente nos organizamos de inmediato, nosotros ya teníamos varios grupitos de WhatsApp, entonces lo pudimos hacer. El tema fue mantenerlo en el tiempo. Las familias, como cuando estábamos todos encerrados, estaban todos en su casa, pero cuando se empezó a abrir, la familia empezó a trabajar y ya ahí ya no fue el mismo resultado. Para finalizar, Andrea Carimán nos explica cómo están desarrollando en su escuela, la 195, el protocolo situado 2021 para una presencialidad segura. La verdad, nosotros lo situamos muchísimo, lo situamos a lo más no poder. Se trabajó mucho con las familias, nosotros cuando comenzamos, empezamos escalonado, como lo proponía el Consejo de Educación, primer ciclo un tiempo, segundo ciclo después se sumaba, después tercer ciclo y así. y ahora ya entran, cada, tenemos dos portones, entonces por un portón entra segundo y tercer ciclo que se mide la temperatura de uno de los lados laterales y ahí van pasando los niños hacia, hacia las aulas y por el otro portón entra primer ciclo que es primero, segundo y tercer grado. Y bastante bien la familia, la verdad, estamos contentos con la familia de la 195 en ese sentido porque son puntuales, lo vienen a dejar a horario, lo vienen a buscar en horario porque nuestro protocolo está así también armado de lunes a jueves, el viernes se ocupa el personal auxiliar de higienizar, de baldear, de todo lo que no se puede hacer de lunes a jueves porque están los niños, de limpiar, hasta la, no sabes, tenemos una hidrolavadora y con esa hidrolavadora se le pasan las ventanas, las paredes para que quede bien limpito, o sea, asegurar realmente la higiene, ¿no? Y obviamente dentro de la, encaminado dentro de la normativa, o sea, tampoco vamos a hacer cosas que no nos corresponden, ¿entendés? Agradecemos muchísimo a Andrea Carimán su tiempo, su predisposición para compartir su experiencia en Aprender la Radio. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. te invitamos a ser parte, afiliate, Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. pero especialmente la compañera docente. que si he escrito yo tanto, 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 es porque mis dedos no se cansan de dictarme, ¡ay no! que se ha amado yo de tantas formas es porque mi alma no se cansa de llorar, ¡ay no! pero si no cantara yo si no cantara pero si no cantara yo si no cantara si el nido de mi garganta no se volviera canción ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? pero si no cantara yo de tanto andarme siguiendo ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo Pero si no cantara yo, si no cantara Pero si no cantara yo, si no cantara Si mis pasos no se aburren de llevarme a ningún lado Mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado Mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado Pero si no cantara yo, si no cantara 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 Si no cantara de la artista colombiana Marta Gómez Grabado en esta ocasión junto a su autora y el grupo La Colmena Conformado por 17 mujeres argentinas Que unen sus voces y percusión Para recrear el cancionero latinoamericano tradicional y actual El pasado viernes 16 de abril a las 19 horas Se realizó un conversatorio vía Zoom Organizado por la Corriente Pedagógica Solidaridad y Emancipación Que estuvo coordinado por nuestro compañero Pablo Meuli El objetivo, el tema de este conversatorio El título fue Nos falta un maestro Nos sobra memoria para exigir justicia Fue para poder hacer un homenaje Y también para seguir exigiendo justicia Por nuestro compañero Carlos Fuente Alba Bueno, de este conversatorio participó Nuestra compañera Sandra Rodríguez Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Rafael Urreta Vizcaya, escritor y docente Compañero nuestro en San Martín de los Andes Marcelo Guagliardo, el secretario general de Aten Y Pablo Imen, el vicerector del Instituto Universitario de la Cooperación Vamos a escuchar ahora unos extractos De la intervención del compañero Pablo Imen Un pedagogo que tiene un gran reconocimiento Bueno, y que es vicerector de este Instituto Universitario de la Cooperación Él va a rescatar una exploración del material pedagógico de Carlos Fuente Alba Cuando estaba estudiando para docente Entonces ahí hará un rescate de la mirada que tenía Carlos Sobre el sujeto pedagógico y sobre el modo de pensar la educación Yo rescaté, por lo menos de lo que conozco Y ahí la comprometí primero a Sandra y ahora públicamente A seguir explorando el material pedagógico de Carlos Porque Carlos empezó tardíamente la formación Y ya tenía unos apuntes como estudiante y futuro profesor Que eran muy impresionantes de sus intuiciones De sus modos de mirar al sujeto pedagógico De sus modos de pensar la educación Que merecen ser conocidos Así que le emplazo a Sandra a retomar esa tarea Y me parece que el legado de Carlos Tiene mucho sentido en este tiempo histórico En el que el neoliberalismo revitaliza y profundiza su proyecto pedagógico Entonces me parecía, aunque no sea para decirlo más brevemente Como algunas líneas que propone el neoliberalismo Porque ahí podemos contrastar muy claramente la mirada de Carlos Fuentealba como educador Ahí Luis Bonilla plantea y propone para el neoliberalismo El concepto de apagón pedagógico Y detrás de este gran concepto él señala que hay un primer gran objetivo del neoliberalismo Que es obturar todo debate acerca de una pregunta fundamental de la educación Que es para qué educar Cuál es el fin de la práctica Cuál es el sentido de la educación Y que ellos no lo quieren discutir Porque tienen ya una respuesta construida Que es hay que educar para la calidad educativa Y cuando les preguntamos qué entienden por calidad educativa La definen o bien como formar sujetos productivos para los mercados de trabajo O bien como resultados buenos de operativos estandarizados de evaluación Donde unos expertos escriben unos contenidos Unos manuales los traducen a textos El docente embute en el cerebro del alumno determinados conocimientos Y luego una empresa privada o el ministerio de educación Mide esos rendimientos y define entonces ese bueno o malo educación Un segundo rasgo de la propuesta neoliberal Es la centralidad de la tecnología como dispositivo educador Y eso incluso la corriente que en Estados Unidos y los países anglosajones es muy fuerte Que plantea la educación en el hogar Pone en el centro el proceso pedagógico A la computadora, al tutor y al paquete de contenidos Y en tercer lugar la descalificación de los docentes y las docentes De las instituciones educativas De los sistemas educativos Y por supuesto de los sindicatos docentes Entonces frente a este proyecto político educativo y pedagógico Que hay que decir que avanzó mucho en la propia ciudad de Buenos Aires Por eso la noche viene antes, Débora En la ciudad de Buenos Aires porque han avanzado más en esta propuesta política Aparece el legado de Carlos Y ahí me parecía importante señalar como algunos puntos De lo que yo pude descubrir en el conocimiento de Carlos A través de sus escritos o a través de las diálogos con Sandra Con Pablo, con Marcelo Continuamos escuchando al pedagogo Pablo Imen Quien rescata la mirada de Carlos Fuentealba como educador Oponiéndola a la mirada del proyecto político neoliberal Sobre la educación que describió recientemente Un primer elemento de la pedagogía de Carlos Era la confianza en la capacidad de los estudiantes para aprender Y la necesidad de que el docente intervenga activamente en el proceso pedagógico El afecto hacia el otro constituía un elemento fundamental del vínculo pedagógico Y esto me parece que frente a la pedagogía la respuesta correcta que propone el neoliberalismo Constituye una diferencia fundamental en términos de cuál debe ser el papel del educador Y su vínculo con los y las estudiantes Un segundo elemento, me parece a mí, de la perspectiva pedagógica de Carlos Era asumir la naturaleza política del acto educativo Y la convicción de que la educación era una herramienta Que permitía leer el mundo y transformarlo Yo recuerdo en la película, Carlos Fuentealba, había un maestro El testimonio de sus estudiantes cuando decían Les gusta la realidad que viven Bueno, hay que transformarla Para transformarla hay que saber Y por lo tanto, él asumía justamente muchos años antes de Zaffaroni La tarea de dar elementos para leer críticamente el mundo Para salir del estado colonial Un tercer elemento de la didáctica y la pedagogía de Carlos Era la idea de una educación para la vida Y esto en varios sentidos Por un lado, ligando el conocimiento de sus estudiantes A situaciones de la vida real Algo que aprendimos mucho en la pandemia Quiero decir, de muchos relatos de docentes y colectivos Dicen, como nunca construimos conocimiento curricular A través de la cotidianidad de nuestros estudiantes Entonces, viendo cómo cocinaban Estudiábamos física, química, matemática, historia, cultura Y para Carlos, partir de las realidades concretas de los estudiantes Era un elemento central de su pedagogía y de su didáctica Y otro elemento interesante de esta misma idea De educar para la vida o de vincular la vida a la educación Era cómo él trasladó los aprendizajes de su práctica militante al aula Generando en el aula relaciones democráticas en la construcción del conocimiento En cuarto lugar, Carlos concebía al acto pedagógico como un proyecto Como un proyecto colectivo Que debía ser construido entre todos y todas Y finalmente él concebía su militancia gremial y política Como un hecho educativo Uno podría decir que la vida y la muerte de Carlos Nos enseñan una suerte de pedagogía del ejemplo Su práctica pedagógica como militante Le daba una plataforma ético-política Unos valores que él los aplicaba cotidianamente a la vida del aula Cuando entonces hablamos de Carlos Fuentealba Podemos hablar de esta relación No solamente porque, digo, en el muy buen sentido Politiza la educación Sino porque le da una pedagogía a la política Yo creo que esa articulación de militancia Entre lo político-sindical y lo pedagógico Permite tender un puente muy fértil Yo conozco muchos compañeros que tienen discursos ultra-revolucionarios Y que son pequeños dictadores en el aula Incapaces de generar un afecto y una pregunta Entonces me parece que esa posibilidad de articular Política, pedagogía y militancia sindical Es parte de la pedagogía que queremos construir Continuamos escuchando al especialista en educación Pablo Imen Dándonos su opinión sobre la mirada de Carlos Fuentealba Como educador Para nosotros Carlos Fuentealba No es una expresión del pasado Sino del porvenir Y bueno, los intereses hegemónicos Y los responsables del crimen de Carlos Fuentealba Intentan ocultar su presencia Ocultar su trascendencia Ocultar su proyección Por eso me parecía importante Bueno, por eso nos parecía fundamental Hacer esta actividad Primero porque el asesinato de Carlos Fuentealba Continúa impune De manera que no ha sido de ningún modo resuelto Ese acto de justicia histórica Pero además Y de eso hablarán quienes me continúan en esta mesa Yo quiero reivindicar en este panel El legado de Carlos Fuentealba Como pedagogo emancipador Como pedagogo de la solidaridad Como pedagogo del porvenir Y desde este lugar Asumir nuestro compromiso colectivo En continuar su obra Creemos que la tarea principal De quienes admiramos su ejemplo Y lamentamos tanto su ausencia No alcanza con un panel Con un escrito Con una película Tiene que plasmarse permanentemente En una praxis transformadora Que se prolongue en el tiempo Bueno, y por eso cierro Con una frase que cerré Hace como 15 años O 10, no Hace 10 o 7 u 8 En el Centro Cultural de la Cooperación En una misma actividad Que hicimos con Sandra Y otros compañeros Con una frase de Eduardo Galeano Que decía Crear y luchar Son nuestra manera De decir a los compañeros caídos Tú no moriste contigo Y nos parece que Carlos Fuentealba Siguen nosotras y nosotros Y nos comprometemos entonces A seguir su ejemplo y su lucha Muchas gracias Era la palabra de Pablo Imen Vice-rector del Instituto Universitario De la Cooperación En el discurso que él dio En un conversatorio Que se realizó el viernes 16 de abril Titulado Nos falta un maestro Nos sobra memoria Para exigir justicia Y en esta Él termina sus palabras Hablando del legado De Carlos Fuentealba Como pedagogo emancipador Como pedagogo de la solidaridad Y como pedagogo del porvenir Y nos insta a asumir El compromiso colectivo De continuar con su obra Plasmándola En una práctica pedagógica Que se pueda sostener En el tiempo Esto fue Aprender la Radio El programa De Aten Capital De Aten Capital Guauua Guau, gua, 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 gua No No